Estas dos hermosas águilas pichones que ahora están bajo la custodia de la Policía de Turismo y Protección del Ambiente fueron rescatadas por la unidad de serenazgo de la comuna provincial dentro de una vivienda en el sector de Pumacayán. La Policía Nacional de Perú refirió que se encontraron en cautiverio. Las personas han sido recuperadas por personal de serenazgo en el sector Pumacayán, porque se vienen desarrollando trabajos de agua y desagüe, en ese momento ha ido a serenazgo verificar el trabajo, a brindar apoyo, y se han dado con la sorpresa de que había los aves en cautiverio. Se ha recepcionado a través de un acto de entrega, y esto ya se ha dado cuenta del área técnica forestal, ¿por qué? Porque son animales protegidos. Ahora, estos animales pasarían a manos del área técnica forestal, luego de que culminen las investigaciones, que determinarán su legalidad o no. También se dio a conocer que anteriormente esta dependencia policial ya ha tenido casos similares con otros animales. En cualquier momento el ingeniero Carrillo está viniendo a recuperarlos. Nosotros no tenemos las condiciones para poder obtenernos, ¿no? Entonces el área técnica forestal tiene personal, porque tienen que ser evaluados, tienen que ser vacunados, y saber en qué condición de salud se encuentran las aves. Se encuentran, se encuentran en propiedad de una persona, en un domicilio. Solamente las aves, pero tenemos que nuevamente retornar al domicilio para ver si es que hay posiblemente otro tipo de aves o animales en cautiverio. Me gustaría que la población sepa de algunos animales en cautiverio, nos los haga saber, ¿no? Para que nosotros podamos proceder y decomisar esas aves o esos animales en cautiverio. No es el primer caso, ya hemos tenido el caso de monos, zorrillos, zorritos. Hemos tenido el caso también de tortugas, tortugas moletos, búhos, que no están permitidos. La comercialización es ilegal. La tenencia y la comercialización son ilegales. La comercialización es ilegal.